La llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera no cesa y en un recorrido logramos captar el momento cuando un traficante de personas regresaba a México tras cruzar por el río Grande a casi una docena de personas. En ese momento le preguntamos. En el grupo habían tres familias y tres menores sin acompañantes. Hermelinda González venía con su pequeño hijo y nos reveló que pasó más de ocho días encerrada junto a decenas de personas en una bodega en Reynosa, México, con solo ventiladores y fue objeto de insultos verbales. Otras madres que ingresaron un poco antes al país indicaron que les alentó a venirse que el presidente Trump suspendió la separación de familias en la frontera. Una alegría. Decirle que con mi compañera nos dimos un gran abrazo cuando nos mandaron la noticia. Tranquilamente y gracias a Dios que todo cambió. Luego de la suspensión de separación de familias aquí en la frontera, ahora las autoridades se aseguran de procesar a cada familia junto y desde aquí, desde este punto fronterizo, parten a los centros de detención de la patrulla fronteriza. El agente Carlos Ruiz nos indicó cómo actúan los traficantes. Para ellos, las personas, es solo un número. Son mercancía, no son humanos. En otra zona, dos hermanos guatemaltecos indocumentados fueron descubiertos ocultándose sobre la cabina de este camión. Aseguran que perdieron a toda su familia durante la reciente erupción del volcán de fuego y llorando, uno nos dijo cómo los traficantes le obligaron a ubicarse en el lugar. Si no, uno no hace caso, pero lo maltraten a uno. ¿Qué le hace? ¿Les pegan? Los pegan. Los jóvenes fueron detenidos y puestos a la orden de una corte migratoria. En McAllen, Texas, Pedro Rojas, Univisión.